Buenas noches amigos de Una Visión HD, canal 10 para el Cibao Sur, canal 18 para la provincia hermana Mirabal, provincia Espaillat, estamos en San Francisco de Macoriza a través de Telenor, Puerto Plata, Musa TV y estamos en el canal 34 para La Vega y sus municipios, en vivo para la provincia Sánchez Ramírez, canal 87, línea noroeste completa, canal 97 y estamos a nivel de nuestra señal internacional por yunavision.com, un gran invitado, el que anunciábamos en la red y en la radio de hoy, que junto a Odali vamos a entrevistar un joven de muchas luces, con mucha capacidad y de mucho conocimiento a propósito de pasada la de las elecciones congresuales y presidenciales de la República Dominicana. Es una pena que esta introducción yo la haga antes de presentarle a él y darle la buena noche a Odali, en que yo tenga que decir qué desobediente fue la República Dominicana cuando el gobierno intentó darle una oportunidad en medio de una pandemia que llevó casi ya mil personas muertas, vamos casi por las mil y que hay miles de personas que han recibido el virus y que el gobierno intentó para la economía, para el dinamismo, pues intentó en fase abrir el país y esto fue terrible lo que ha pasado. Entre mil, mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos casos de COVID-19 se registran a diario en la República Dominicana. Mes y medio se está solicitando para cerrar el país, lo que nunca debió llegar. Cuando hablamos de cerrar el país, bueno, en medidas fuertes, en medio de una cuarentena, un estado de emergencia que se solicitó al Congreso de la República Dominicana con las dos cámaras y combinado con el presidente electo que hoy recibió su certificado por la Junta Central Electoral, ahí no hay tu día ya. Entonces se reunieron los dos presidentes, el saliente y el entrante, en este tramo, ¿verdad?, de la transición y acordaron mutuamente de que si no se toman medidas drásticas, vamos a un debacle, vamos a un país donde estaremos viendo la gente en los pasillos, en las calles, porque no hay camas, no hay ventilador y más en este pueblo que no tenemos uno solo, que hay un hospital nuevo que costó casi mil millones y todavía no está listo, que hay un hospital viejo que no tiene nada y que se invirtió un hospital dentro de un bajo techo, en un tabloncillo para llegar a los pacientes del COVID-19 y no se instaló el primer ventilador. Un paciente de COVID-19 en estado crítico debe ser llevado en una ambulancia a la vega, a Santiago, a Macorís. Lo que siempre reclamé, pues yo no lo hice por política, ya la política pasó, yo lo hice porque soy parte de este pueblo y sé la situación en la que está atravesando un pueblo donde el sistema de salud colapsó definitivamente. Vamos a conversar en unos segundos ya con nuestro gran invitado, el ingeniero Jairo Ureña, es un gran profesional, premio nacional de la juventud, Jairo tuvo mucho que ver con el triunfo de la doctora, es un colaborador de la doctora Fernández, Hernández, Jairo es presidente del partido liberal reformista en la provincia, fue de los ganadores porque al final hicieron un pacto interesante y vamos a hablar de todo esto, lo que fue el escenario político, cómo cambió la ola de Luis, la hazaña de Héctor Acosta el Torito como senador, el esfuerzo de la doctora, todas esas partes, toda esa valoración la vamos a ver con este brillante político con mucha capacidad, orgullo de este pueblo, gran amigo de nosotros y que ha sido una persona que siempre nos arroja luz en los medios de comunicación y es importante traerlo y es importante tenerlo porque le vamos a llevar a los amigos televidentes un gran aporte con su gran capacidad. José Odali Sánchez Sabiñón, buenas noches. Bien, buenas noches Rey, buenas noches a todas las personas que cada miércoles esperan conectado, espacio de entrevistas y comentarios, como tú lo dijiste sin desperdicio esta noche, un gran analista, a mí me encanta verlo analizando en esos canales nacionales y poder compartir, Jairo hemos hecho creo que con este tres o cuatro programas y empezamos en Gozando Mil y es un muchacho con muchas luces, a mí me encanta verlo discernir, tratar temas y el gran programa que se hace antes del programa, donde se puede hablar sin filtro, donde se puede hablar sin filtro, aquí no, finalmente aquí hay que hablar un poquito más recogido, pero buenas noches Jairo. Yo quiero aprovechar la ocasión para dar una salutación muy afectuosa a toda la provincia de Monseñor Noel y un agradecimiento eterno a este espacio que en mi cierne política siempre me dio una apertura especial y el apoyo concomitante de Reinaldo desde hace mucho tiempo, agradecerlo de sobremanera. Sí, recuerdo que te entrevistamos a ti, a Rafelín y a... Sí, hicimos una pregunta muy buena, sí, sí. Bueno, yo recuerdo... A Liberto Peña. A Liberto Peña, yo recuerdo que Rafelín... Jóvenes brillantes todos. Sí, yo recuerdo que Rafelín dijo de último siendo candidato, voten por Jairo, Jairo es el hombre, yo voy a votar por él. ¡Wow! ¿Te acuerdas? Así es. Jairo... Un saludo a mi amigo y hermano, Rafael Aragonese. Donde quiera que estén. En la diáspora. En la diáspora. Sí, está en la diáspora, nos juntamos allá, nos hemos juntado varias veces allá en Estados Unidos, mi hermano. Sí, así es. Bueno, en compañía de estas flores naturales de Fanny Flores, ¿verdad? Que son las mejores flores de su jardín, el mejor jardín que tiene la provincia, Fanny Flores. Esas son flores naturales, ahí no hay nada de que invento, de que nada de eso. Naturales. Ah, sí, sí, sí. Y nuestro mueble, como siempre, de Sofa, wow, Sofa, que ahora es Sofa Price, que estamos en línea vendiendo todo este tipo de muebles en nuestras redes, Sofa Price RD, en Facebook, estamos en Instagram. Usted puede seleccionar el mueble que quiera, como lo desee, mueble personalizado. Jairo, el escenario político terminó. Ese escenario político, ¿cómo tú lo viste? Fue atípico porque hubo una debacle, en gran medida, de un partido hegemónico en el poder, con una estructura orgánica bastante potente, como el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que habían circuitos electorales que había un proceso de atomización a raíz de las municipales, porque hubo una indignación bastante alta de las principales demarcaciones electorales que están compuestas por las clases medias, había un voto útil y prácticamente se dio un proceso de motivación de un litoral apolítico de la juventud, que canalizó un emblema nacional, que se hizo un himno, que fue el cambio va. El cambio va. Y que lo capitalizaron al final con Seban. Seban. Seban, sí, el tema de Johnny Ventura. En un ambiente de crisis, de una hipercrisis sanitaria que lamentablemente acorraló a ese propio partido de que de una manera u otra se vendía la percepción de que estaban politizando el estado de emergencia, esto generó un elemento corrosivo de que le quitó legitimidad al propio discurso, que tenía un componente asistencialista, porque se derramó un abanico de recursos bastante amplio. Pero yo pienso que en esa parte de, como le afectó al mercado electoral del PLD, la crisis sanitaria, yo pienso que no fue tanto. Yo pienso que fue más lo que decíamos ahorita, el divorcio que tuvo el PLD con la clase media. Y el cansancio. Sí, sí, el cansancio. Y ese divorcio que decía Jairo ahorita, porque es que como que hay una clase pujante, trabajadora, que se va distanciando de los jipetones. Sí, ese era el problema. Va viendo como eso militante. Mira, esa disonancia, esa disonancia que nosotros lo podíamos mirar en todos los levantamientos, tanto muestrales, que se hacían focalizados y nacionales, revelaban de que el voto asistencialista, que es el voto que pertenece a los quintiles, tanto C y D, que es el voto que depende de las dádivas, ese tipo de voto estaba deteriorándose porque se internalizó potentemente un sentimiento de cambio, que a pesar de que recibiese ese abanico inmenso de ayudas sociales, la gente se empoderó. Pero ese proceso no solamente se puede ver en una cronología fija. El PLD comenzó a perder políticamente a raíz de esa gran división que se provocó en octubre. En octubre con las primarias. Con las primarias que vieron como candidato a un hombre como Gonzalo Castillo, que tenía graves falencias a nivel de articulación. Y que es un abenedizo en ese momento. Y viene entonces un lío de acusaciones de fraude interno por parte de León. Pero es un desprendimiento. Y hay un desprendimiento y una división. Pero el primer accidente... Divide y vencerá. Así es. El primer resquebrajamiento de esa unidad monolítica que tenía el PLD empieza con ver a Gonzalo como un abenedizo. Es que Gonzalo, recuérdate que hay seis candidatos que Danilo dice, bueno, decídense entre ustedes y el que gane de ustedes se va a enfrentar al presidente Fernández. Y yo apoyo al alumno de ustedes que no está Gonzalo en ese grupo. Recuérdate que empieza una campaña recorriendo el país entero a esa gente haciendo un trabajo. Y luego le dicen, después que esa gente tiene muchísimo tiempo y recursos gastados. No, mire, el hombre Jairo. Sí. Pero ¿cómo así? Ese es el hombre. Rosario Espinal. Pero después hacen una plataforma. Rosario Espinal, que es una politóloga sofisticada. Sí, sí. Y acabada ya en sus análisis. Establecía que había una combinación de tres grandes variables. Una hipercrisis económica, que no la hay, porque la República Dominicana goza de estabilidad macroeconómica previo a la crisis. Esa estabilidad te descarta esa variable. Sí. Una división o fractura sistémica, es decir, una división orgánica, porque el PLD sufrió una división en todos los niveles. Todos los niveles. El caso de Bonao, propiamente dicho, hubo una división de dirigentes simbólicos de peso. Claro, claro. Que se fueron a formar la fuerza del pueblo. Pero también hay otro elemento básico, y es la institucionalidad del PLD. A raíz de que Danilo dio señales por querer modificar la Constitución y el propio escenario del Congreso se vio como la confrontación. Fue antes de la convención interna, previamente dio un síntoma de que el PLD había una ruptura. Sí, sí. Es una ruptura. Recuerda aquello de la llamada de Pompeo. Totalmente. Pompeo tiene que llamarlo para confirmarle que no puede hacer eso, que el gobierno norteamericano rechazaría otra intentona de modificación. Voy a colocar el tema de la crisis, porque incluso tocaba una experiencia que tuve la oportunidad de hablar con un dirigente representante de la fuerza del pueblo, donde ellos querían y tenían la certeza de que iba a haber segunda vuelta. Pero el problema es que la crisis beneficiaba al PLD si la abstención era bastante alta. Pero la abstención, a pesar de que fue alta regularmente en procesos donde no hay crisis, pero al final de cuentas la gente votó. Se empoderó, hubo un sentimiento de cambio, los principales circuitos electorales, las grandes demarcaciones, las nueve provincias que definen los resultados. El PRM logró consolidar un triunfo arrollador. Desde la municipal. Sí, desde las municipales, donde había una hostilidad, que la propia juventud, incluso la Plaza de la Bandera, fue un escenario que se convirtió en algo simbólico, donde había una demanda reiterada para que se respetara la democracia y la institucionalidad del país. Así es, así es. Ciertamente, como decías, Rey, esta intentona empieza con los aprestos del presidente para instaurar la reelección. Y habría también que analizar, Jairo, qué hubiese pasado de no haber pasado lo que pasó. Por ejemplo, si proyectáramos un PLD unido monolíticamente. Gana Leonel, ¿verdad? Las elecciones, lo apoya el presidente Danilo. ¿Cómo tú ves ese escenario? Yo me voy a basar en la evidencia científica, para no hacer una evaluación casuística, sino científica. Al medir previo a octubre, había una curva de comportamiento de que el PLD tenía una franja entre 42 a 48 por ciento. Sí, sí, que es muy bueno. Como partido sin candidatos. Que es muy bueno, sin candidatos. Con Danilo. Y con 16 años en el poder. Con Danilo tenía un rango bastante alto. Sí, ganó con el 63. La franja del 50. La última, sí, sí. El problema grave, el problema grave, definitorio del PLD, fue el proceso de separación. La división. Que muchas personas hablan de división. Yo digo que fue prácticamente una separación estructural amplia. ¿Por qué? Porque no solamente Leonel se puede medir en el resultado electoral. Es que la sinergia del voto que garantizó Leonel con el PRM, donde hubo alianzas congresuales, municipales, que fue una alianza compacta. Y por aquello del anuncio que dice, yo no apoyo en segunda vuelta al PLD, y lo hace público unos días antes. Coloquemos el caso de Bonao, que Héctor Acosta era el candidato de la gran coalición. Sí, fuerza del pueblo. Era candidato de la fuerza del pueblo. Entonces, esa combinación territorial, porque la política hay que verla, no desde el punto de vista macro, sino micro. Verla desde el punto de vista del territorio. Incluso con el propio senador, Félix Nova, yo en un conversatorio le decía que hay una debilidad grande en el PLD. Y era que estaba perdiendo grandes franjas del territorio. Personas de comité de base e intermedios, que son el nodo básico, que soportan los partidos. ¿Por qué hoy el reformismo está atomizado y erosionado? Porque en gran medida los dirigentes, que eran los que soportaban ese partido, están en otras organizaciones. Entonces, me fuiste de la pregunta, ¿cómo hubiese sido el escenario con Leonel y ellos unificados? No, hubiese sido un escenario de que muy posiblemente hubiese ganado el PLD. Hubiese ganado el PLD. Porque Luis Abinader cosechó las grandes coyunturas que se anidaron a raíz de la división del PLD. Sí, sí, sí. Previo a un evento que no se puede dejar, que fue la suspensión de las elecciones. Ese fue el gran catalizador. Sí, sí, sí. Sí, ese fue el catalizador. Hubo un momento donde la Mark Payne colocó a Gonzalo en una posición competitiva. Y realmente se dio. ¿Por qué? Porque había un momento donde el voto clientelar estaba pesando más que el voto de clase media. Porque había un miedo generalizado a la pandemia. En la medida de que la gente comenzó a desmontar el tema de la pandemia, a donde hubo un empoderamiento con la palabra cambio, donde la gente lo internalizó, donde usted iba a una casa y los niños decían, se van, se van, se van, se van. Eso fue terrible. Eso se volvió un eco vibrante del país. Vibrante, sí. Y la gente lo asumió como bandera nacional. Entonces, por ejemplo, esa parte de Leonel, ¿por qué Leonel queda tan mal parado en términos de votos? Es que, mira, Leonel... ¿A cuánto llegó finalmente? Mira, el problema es que la elección... Hubo un proceso de reagrupación del voto del PLD. El voto del PLD comienza a reagruparse. La gente que podía estar con Leonel volvieron otra vez. Comenzó el voto porque se genera el miedo a perder las posiciones. Y Gonzalo comienza... Los trabajos y la gente, espérate. Gonzalo, a nivel de marketing, logró un momentum... Sí, un momentum. Cuando comenzó a trabajar... Y con la pandemia... Y como comenzó a traer a las personas... Se vio como el hombre eficiencia, a nivel de marketing. Y el hombre solución. Entonces, eso reagrupó el voto del PLD. Pero la reagrupación no logró penetrar el núcleo de Leonel que estaba ya radicalizado. El núcleo de Leonel, que es el 6%. ¿Por qué es que Leonel no se puede medir aritméticamente? El daño de Leonel es abismal. Es abismal. ¿Es posible que un 20% de Luis sea de Leonel? Leonel se nutrió de un gran voto que tienen las grandes urbes. Pero a nivel rural le fue muy mal. Hay que verlo la política de la radiografía del territorio. No ver la cantidad. No. Es que Luis se nutrió también de una gran parte de votos que eran de Leonel. Porque Leonel llegó a marcar un 19, un 22. Sí. Ese 19 a 22, cuando comienza la merma, porque Leonel es un candidato de exposición. No pudo exponerse tanto en términos de articular un discurso. El candidato carismático. Por aquello de los tribunales. Por la propia pandemia. No, no, no. Pero acuérdate que los tribunales y la espera de la sentencia que le permitieran. Todo eso lo desgastó. Se les robaron rey la mitad de la campaña. Como ya se vino la sentencia a permitírselo. Estaba muy desgastado. Ya estaba la pandemia. El problema que Gonzalo, que Gonzalo a nivel de marketing cometió un error garrafal. ¿Cuál es? Porque el rencor que anidó Danilo con Leonel. Oh, sí. Ese hombre que se vendía el eficiente, el hombre del trabajo, era la antítesis de Leonel Fernández. Que se ve como el político, el burócrata, el político estadista, el político de gran escenario. El tipo que tiene una zona de confort que no se mueve de ella. Entonces eso era la antítesis. Entonces incluso yo hablando con mi padrino Confe, cuando el PLD comenzó a dar señales de colocar el tema del narcotráfico en la campaña, fue una señal de desesperación. De desesperación. Porque es un tema sucio. Es un tema sucio. Se metieron al medio yo mismo. Ese es un tema, Quirino. Un tema sucio, sucio, sucio. Te saluda Martín Soriano. Qué brillante posición, dice Martín. Martín es mi hermano. Incluso quiero hacer un de orden. El PLD logró sacar el 37% porque a raíz de que Leonel sale, Danilo se activó y generó un proceso de relevo. Ese proceso de relevo generacional que se dio en el PLD, no en la capa alta, sino en las capas medias y bajas, producen que, como en el caso del municipio de Bonao, tengamos a Martín Soriano como regidor y a Juan Carlos Liriano como regidor. Que lo hacen de manera competitiva, legitimado con el voto. Entonces, eso fueron de los factores que construyeron de que el PLD lograra una reagrupación. Finalmente, el PLD tiene cuatro regidores aquí y un diputado. Finalmente. Sí, finalmente. Eso se quedó. Que es un tema controvertido porque no se esperaba que la derrota del PLD a nivel congresual fuera así. Bueno, pero vamos a analizar esa parte ahí, espérate. Sí, porque vamos a la provincia. Analicemos primeramente la parte de la doctora y Fabián. ¿Qué lectura tú le das a eso? Quiero aprovechar el momento porque no quiero tampoco que se vea como algo sectario, porque yo pertenezco a la doctora, tengo una relación de familiaridad. No, pero tú aquí eres el analista. Le tengo respeto a la familia del doctor Fabián. No quiero generar un comentario que sea con animadversión, sino basado en evidencia. Yo, a raíz del proceso electoral... Pero te voy a decir algo, excusa. Pero tú ahí te seguimiento, tú estudias ahí. Eso es lo que quiero afirmar. Porque a través del tipo que yo me... Quiero dejar ese punto para que no se genere... Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Tú eres un analista que a mí me gusta seguirlo. Yo tengo como 17 años trabajando en estos medios con Reinaldo. Me dio la oportunidad. Yo no sé a qué se debe que aquí hay pieles tan sensibles para uno hacer un análisis. Yo, a lo largo de estos 17 años, he tenido muchísima gente brava, muchísima gente contenta. Pero yo hago mis análisis, objetivo y ya. Yo no sé cómo tú puedes ofender a Reinaldo diciéndole que él perdió cuando él perdió. No, claro. Y cuando tú estás haciendo un análisis después que pasó el proceso. Porque mira qué pasa. Una ofensa es si Jairo viene aquí ahora y la doctora y Fabián van mañana a la competición y tú dices que Fabián va a perder. Y tú montas un asunto con eso. Entonces es posible que te diga que te puedas culpar por algo. Pero nosotros somos analistas de los procesos después que pasan. ¿Por qué de eso estamos hablando? De lo que ya sucedió. Nosotros no estamos ofendiendo a nadie porque ya eso pasó y nosotros ni siquiera votamos ahí. O sea, eso no es un asunto. Nosotros estamos analizando lo que ya pasó. Y yo tengo calidad. No hay una ofensa decir que un muerto se murió porque ya está muerto. Y yo tengo calidad moral y calidad política por dos factores. Primero porque Jairo Ureña tenía el reporte de la provincia Monseñor Noel a las 9 de la mañana el día después de las elecciones. Yo hice el cotejo general en el centro de cómputos que manejó la doctora Fernández. Bien. Al día siguiente. Y de manera forense y pericial en una revisión exhaustiva acta por acta no hay forma no hay forma de que se pueda remontar la diferencia que sacó la doctora Fernández por encima del doctor Fabián. Sí. Y te la voy a explicar de manera más exacta. Bien. La doctora logró un grueso de votos en el municipio de Bonao con los diferentes distritos de una diferencia de más de 2.000 votos arriba. Totalmente. Por encima de Fabián. La doctora logró un resultado impresionante. La doctora tuvo un promedio por mesa promedio por mesa de más de 35 votos. Por mesa. Promedio por mesa que lo maneje yo. Es un escándalo. Que yo hice la contabilización. Sí, sí, que se fue. Y tengo autoridad moral y tengo autoridad política en este pueblo. Yo hice la revisión pericial y el cotejo de actas. Una por una. Una por una. Estadísticamente. Hice una muestra aleatoria donde Fabián ganó que fue Piedra Blanca y Maimón. Y Maimón, sí. Hice una revisión aleatoria. Pero la doctora, la gran composición de la provincia de Monseñor Noel, el gran peso electoral lo tiene en el municipio de Bonao. Y te pondré un dato. El que no gana aquí. Distrito de Jayaco. Un dato. Distrito de Jayaco, La Ceiba. Abrumadoramente lo ganó la doctora. Dos a uno. Distrito de Sábana del Puerto, la doctora lo ganó dos a uno. El casco urbano central de Bonao, la doctora lo ganó abrumadoramente. única y exclusivamente tres mesas no la ganó. De una manera... Y la que pudo el doctor Fabián equilibrar fue por una diferencia de cinco puntos. Ahora, en la otra página el doctor Fabián ganó los quemados. Ganó los quemados. Que es su zona. Ganó la periferia. Ganó la periferia, pero que electoralmente cuando usted hace una contabilización exacta, porque él tiene un derecho constitucional también, él puede reclamar hasta que la cosa... No participó. ...quede irrevocablemente juzgada en materia electoral, él puede reclamar, pero según mi experiencia profesional, estadística, es improbable. No hay una evidencia exacta de que se pueda revertir ese resultado. ¿A qué tú le debes que le ganas a la doctora? Hay un desgaste. ¿Dónde tú focalizas? El problema es que Fabián tenía una realidad y es que su masa de votos estaba fraccionada porque Fabián tenía un pie en el PLD y un pie en las fuerzas del pueblo. Eso lo debilitó realmente y un desgaste natural. Dejó ver eso en algún momento. Fabián, un político exitoso que viene con un proceso... Cuatro periodos. Pero que hay un proceso de desgaste. Eso es indiscutible. El éxito del doctor es indiscutible. Cuatro periodos consecutivos. Y hay un proceso natural de desgaste. Sí, sí. La gente, hubo una masa del PLD vinculada a la estructura del senador que es la más potente del danilismo que no lo asimiló. Que no lo asimiló. Asimiló mal la doctora. Señores, la doctora es una política que tiene una vocación de servicio y una obra social de 25 años y esto. Sólida que la tiene ahí. Y si nosotros te decimos esto, mira, Reynaldo y yo analizamos lo siguiente ese día, el día siguiente, el lunes de las elecciones cuando ya se dice que la doctora ganó. Nosotros dijimos y focalizamos la derrota amparado en lo siguiente. El equipo del doctor Fabián no analizó las victorias de la doctora consecutiva y no le dio seguimiento a esto. Y nosotros trajimos aquí los datos por ejemplo que cuando ella empezó en el año 2010 que ella llega al poder. Llega en el año 2010 y llega el PLD y ella queda por unos 400 y pico de votos por debajo de él. El doctor Fabián viene trabajando desde el 2002, 2006, 2010 y todos los candidatos que le ponen a su lado no llegan ni siquiera a la mitad de su votación. Es decir, él queda abismalmente lejos de sus competidores internos. El receptáculo, el receptáculo, la sombrilla del voto antifélix lo cosechó Fabián. Pero oye, esa era la realidad. Bueno, pero ellos no analizaron que es la primera vez que llega una candidata que se le acerca bastante. Cuando llega el proceso 2016, ella queda con menos de la mitad de la diferencia que quedó inicialmente. Cuando viene la interna, quedan prácticamente en parte. Casi 11 mil votos. Ya ellos tenían que tener 11 mil Fabián o 10 mil 880. 10 mil 780. La doctora, exacto. 300 votos. Sí, fue muy cerquita. Entonces ya ese equipo tenía que haber tenido la advertencia, ¿verdad? Previa de que esta señora tiene tres procesos demostrando que va pisando los talones. Va creciendo. No, no, no creciendo, porque creciendo Jairo. Creciendo Jairo es cuando Fabián saca 11 mil votos y ella sacó 5 y en el próximo sacó 7 y medio. No, es que él saca 11 mil votos y ella 10 mil 780. Te voy a explicar algo. Es ahí. Mira, te voy a explicar el fenómeno para entenderlo. Mira, la doctora vivió un proceso de crisis cuando se dio la alianza rosada en el 2006. Sí, sí. Porque hubo una realidad, hubo una ambigüedad. El presidente Fernández tenía una muy buena valoración y al final de cuentas hubo un efecto de arrastre y la gente no asimiló la alianza rosada. Rosada. Pero a raíz de ahí la doctora siempre ha tenido una estructura política muy fuerte. Sí. La doctora cuando pidió a síndica por el municipio de Bonao llegó casi a la par con Alberto. 900 votos. Sacaron, sí, sacaron tres regidores cada uno. el que ganó y ella que pidió 3 a 3. Alberto le ganó por 900 votos y le diré un dato, y le diré un dato. Con el resultado electoral evidente, la doctora se convierte en la líder política del PLD. Sí, así es. Sí, sí, claro. Fue la que quedó con el poder. Claro, claro. Así no vamos a discutir. Y ya de futuro yo sobreentiendo que va a haber una reagrupación natural y la doctora tiene toda la posibilidad del mundo de seguir escalando políticamente. Así es. Pero quiero dar el de orden para que quede claro de que el doctor Fabián tiene un derecho constitucional hasta que la cosa electoralmente esté totalmente juzgada. Sí, sí. Hasta que quiera la autoridad. Hay una jerarquización judicial que él puede apelar pero por la evidencia forense legitimada con el voto de los ciudadanos de la provincia Monseñor Noel la doctora es la diputada electa. Anoche leímos aquí el acta que lo envió ya a la Junta Central declarando inadmisible la petición del doctor Fabián que lo hizo y con su derecho. Su derecho lo hizo se presentó allí y solicitó algo que le corresponde. Pero realmente ahí termino. Entonces la parte política de la provincia Un saludo para Ezequiel Cuello que nos ve siempre. Ah, sí, saludos. Ezequiel Cuello nos está viendo siempre, no se pierde conectado nunca. Hermano, este programa es tuyo. Igual que a Julián Sánchez de Sonador. Saludos a mi querido hermano Jairo Julián Sánchez. Julián Sito, regidor. Igual que a Elio Saludos para Jairo y Odali Brillante entrevista. Elio de New York un amigo de nosotros que está viendo la entrevista. Sí, muy bien. Mira la provincia este triunfo del Torito con relación a Feli, una persona, Feli que tenía tres periodos, se veía el líder de ese partido de la liberación dominicana. Buena pregunta, analízate esa parte. Sí, hizo un gran trabajo en términos sociales, ha sido siempre una persona. No, no, Feli se va con una impronta. Feli, Jesús, se mostró una gran gestión en términos de gestionar cosas para la provincia y todas esas cosas. Sin embargo, pierde de una manera abismal en esta provincia. Feli se le dio una combinación perniciosa y peligrosa que fue la eliminación del voto de arrastre. Casi. ¿Por qué? Porque él garantizaba el voto de arrastre cuando estaba la mecánica de que el voto de los diputados se le sumaba al senador. Él mantenía la estructura lineal, compacta. Sí, 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 sí. Y Feli, que hace un liderazgo fuerte, es un liderazgo que genera muchos positivos, pero también genera mucha controversia y muchos puntos negativos. Mucha anima presión. La coyuntura del PRM, que a pesar de que logró un porcentaje elevadísimo, hay que entender de que el PRM en la provincia de Monseñor Noel tiene siempre un 5% de la media nacional por encima. Es decir, que el PRM siempre, a nivel de lo que es la provincia de Monseñor Noel, tiene un porcentaje alto. Sí, sí, sí. En el caso de Félix, en el caso de Félix, se le dio esta combinación peligrosa, donde hubo gente que era del PLD, gente que era del PLD, de la estructura orgánica de ese partido, no logró conectar con ella porque ejerce un liderazgo de fuerza. Y además, el antagonismo con el doctor Fabián. Tú y yo hablábamos previo de que había un deterioro, una debacle natural de un desgaste del modelo porque Félix no logró reinventarse. que él lo arrastra. Él no logró reinventarse, seguía con la misma fórmula, todos los procesos electorales con lo mismo, con las mismas propuestas, las mismas actividades. con las mismas actividades no logró reinventarse. y un advenadizo político, una persona que no hizo un trabajo de base bastante con una carpintería política como el Torito, pero una figura reconocida con muy buena valoración. Félix sin tasa de rechazo. No hay nada que decir el Torito. Mi amigo Niño Fermín, que es un gran político versado, una persona de una gran trayectoria, logró llevar a Félix a una encrucijada de 6.000 votos. Bueno, que dice Niño, dijo que él era un senador ilegal, ilegítimo. Ilegítimo. Desde ahí, Félix debió detectar. Fue una vaina mía. Ahí empezó, ahí empezó de que venía un ruido, venía un ruido y que no era tan difícil llevárselo. Él cometió un error en este proceso grave ¿Cuál fue ese? Que fue la centralización de todo el proceso a nivel incluso hasta de los delegados. Y eso acabó con él. Y eso genera un quebranto de la gente que no se le da participación, que no se visita, que no se empodera. Pero a nivel de lo que fue la diferencia, yo sobreentiendo de que también hubo un efecto rebote de la percepción del llamado cambio. Y la ola, El canto se le pegó. La ola. Había mucha gente seguido. Yo pienso que esa ola la voló, voló a Félix. Pero quiero que quede algo claro. Ahí fueron seguidos. La pintada de los paladitas votaron por el Dorito. Yo conociendo a Félix Esnova, que es un político muy trabajador. Sí, sí, muy trabajador. Y una persona que se ha ido preparando. Sí, sí. No se puede descartar en el futuro. No, no, Félix. No, no. Se ha muerto políticamente. Pero llegará esta es la era del PRM. Ya que tú haces esa proyección y tomando en cuenta el proceso, tú sabes que la política tú tienes siempre que tener en cuenta el pasado. Tú despides a Balaguer en el 78 como un muerto político. Sí. Le gana el PRD. Ya se supone que va a haber PRD por 50 años y ya en el 86 Balaguer se te instala por 10 años. Ahí va. Sí. Tú despides al PLD en el año 2000 y tú recuerdas la consigna del año 2000. Lo comenzó, ¿no? Sí, pero la consigna que decía duraron 23 para llegar ahora van a durar 46. Para volver. Tú recuerdas y mira ya en el año 2003 tres años después ya el país está buscando a Leonel de nuevo y lo instala por 16 años ahí. ¿Cómo tú analizas esto? ¿Qué tú le puedes decir? Quiero saludar a Jairo lo saluda a su padrino bien mi amigo y amigo tuyo. Confe pero confe es mío con tu matrícula. Confe no yo y mío. Confe es mi padrino valga la redundancia y es uno de mis mejores amigos. Tienes rango de tío en tu vida. Y Noemí Hernández te saluda también. Con mucho aprecio. Confe un saludo a doña Ángela que debe estar por ahí. Recógela y la pregunta entonces. Entonces mira ¿qué tú puedes decirle al PRM por ejemplo sobre esa reflexión sobre esos procesos que van de yazo y que tú tiras y el anzuelo viene con de todo pero en un momento cuando tú piensas que está más fuerte se rompe el hilo. ¿Qué tú le dices al PRM sobre cómo cuidarse hacia el futuro en esta victoria? Porque es la primera victoria como partido. Te voy a dar una señal clara y vamos a retornar a la nueva reposición de lo que es el gabinete económico. Lo que provoca un descalabro rápido de cualquier gobierno es una hipercrisis económica. El PRD sale porque Jorge Blanco generó una hipercrisis económica y Pólito sale por la misma coyuntura. Por la misma coyuntura. Luis Abinader ahora reiterando a Valdés Alviso que da una señal clara para mitigar la incertidumbre para mantener la macroeconomía sana y teniendo una persona de calibre que ha sido con una muy buena señal el PRM da confianza a los mercados. Debe cuidar el aspecto económico primariamente. Ha sido históricamente su gran problema. Su grave problema históricamente. Han sido demócratas gobernando ¿verdad? No tienen sangre en sus gestiones. Es uno de los puntos básicos porque la evolución de los problemas estructurales de la República Dominicana en relación a lo que piensa la gente el único problema que ha ido aumentando en un proceso diría yo como una pendiente es el tema de corrupción. Era el quinto problema y ahora la gente lo sobreentiende como el tercero. Pero después los problemas estructurales de desempleo el problema eléctrico el PLD avanzó mucho. No, avanzó mucho. El avance aquí es notable. Es notable. En educación en infraestructura vial y en energía. En carreteras únicas tenemos en nuestro país. CRM para no improvisar y decir algo exacto que cuide los indicadores macroeconómicos si lo logra y al mismo tiempo hace un saneamiento porque ahora vendrá el problema del juego del teatro de los corruptos de llevarlo a la plaza pública del empoderamiento. La población ha pedido eso porque la periodista Salazar dijo que si en diciembre no había un preso sin enero si iban para la calle con más chavé de rojo ¿Qué tú crees que va a pasar con eso? Que están agriamente yo entiendo que Luis Sabina por la coyuntura propia que hay de una crisis sanitaria que ahora va a entrar en un estado más alarmante por 45 días eso le da un cierto grado de un salvoconducto temporal pero luego estos sectores ávidos mucha gente joven inexperta van a llevar al país y eso se da a una conflictividad de carácter estrafalario que vamos a llegar a un punto de que se va a transformar en un círculo vicioso que no vamos a tener salida yo entiendo que se debe garantizar la independencia del poder judicial con la figura de un procurador independiente yo creo que debe garantizarse no debe haber una cacería de bruja tampoco aquí no lo real no podemos decir que para complacer la gente no tampoco no porque no podemos salir para acá y a buscar sangre no es la coyuntura ni el momento y aprovecho porque sé que el tiempo va un poco rápido pero si estoy de acuerdo con el procurador quiero hacer un paréntesis porque yo coloqué un tema en las redes y hice una carta pública haciendo un pedimento al honorable senador electo Héctor Acosta que yo sé como Reinaldo es muy amigo de Héctor yo no tengo la dicha de conocerlo yo hice una carta señal de ese representante número 2 el número 1 es su amigo y hermano como Héctor tiene una legitimidad en votos y está en un buen momento tremenda el grave problema que yo entiendo que hay que encararlo entre todas las fuerzas vivas del municipio de Bonao es el desorden territorial no tenemos un marco legal es imposible de que Bonao esté cercenado y de que Juma siendo distrito tenga un rango demográfico de más 25 mil personas en una indefinición y eso garantiza dispersión estamos lesionando el patrimonio histórico cultural la plusvalía la plusvalía de la tierra por la división territorial señores y cuántos tenemos más de 10 años en eso nosotros mira te voy a poner un ejemplo nosotros acabábamos de hacer un negocio con reserva que adquirimos un local a un préstamo ya 15 años para mudar a la farmacia María donde está al lado ahí y entonces quitar donde está la farmacia y hacer un parqueo porque es nuestra gran debilidad esa zona por ahí que no hay parqueo y después que nosotros hacemos ese compromiso nos dicen que ahora que estamos en Juma la propiedad ya no vale lo mismo entonces eso eso es un abuso suerte a Dios que ya estaba pago el préstamo si no yo imagino que el banco se echa para atrás pero tú te imaginas yo lo siento Reinaldo y Jodá es una injusticia yo voy a aprovechar en esta tregua política voy a presentar un plan un plan y si no en mi caso particular voy a ir a todos los medios de comunicación Michelle dijo que no va aquí Michelle dijo que el partido ya se puso de acuerdo y que eso no va o sea que ya eso se va a recuperar de nuevo que hay una voluntad política lo que dijo Michelle y lo decía el propio Torito que a partir del cañito de la ciudad de Caracol es una oigua no y acuérdate que hay una ventaja el senador es del PRM y quiere eso pero el presidente del partido del gobierno es el síndico es el síndico y es el presidente del partido y quiere eso sí pero verdad que sí y entonces el síndico de Juma es del mismo partido pero pues ganaron todos queremos solamente que se pongan a trabajar que sobrepase de lo enunciativo públicamente y que se haga la acción porque hay un grave problema político porque se le vendió la falsa ilusión al distrito de Juma que se le iba a levar de categoría y hay que hablar con la verdad hay que hablar con la verdad el patrimonio cultural histórico del municipio de Bonao cabecera de la provincia no puede seguir en una enajenación arbitraria no 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 arbitraria no hay que tú lo puedes crear las autoridades todas encabezadas por el Torito aquí los tres diputados los alcaldes de la demarcación que se case con la gloria que le den ese primer aporte porque la doctora la doctora está de acuerdo con eso también que es de la oposición pero está de acuerdo con eso porque tú no puedes ir a cortar el barrio gringo y decirle ustedes pertenecen a los quemadores eso fue una vagamundería esa es la palabra mira en una visita que Orlando que a propósito estará mañana aquí con nosotros Orlando Martínez Orlando Martínez si estará dando primicia la gente está esperando un asunto que Orlando invítame a esa entrevista no pero venga te está invitado públicamente yo era de gozando a mil a mi me sacaron yo no sé cómo fue eso estábamos con la doctora Orlando y yo ahí tomaron un café bien los tres la doctora le dijo Orlando yo fui testigo de que ella está de acuerdo en todo lo que se plantee que sea favorable para la provincia para reunificar el municipio exacto el municipio y la provincia que ella nunca estará en contra de nada bien porque primero está la provincia la doctora es pragmática claro y eso que ha planteado Jairo esta noche es el dolor de cabeza de todos nosotros traemos todo el oro ahí traemos a todo el mundo hicieron traieron diputados al ayuntamiento fueron hicieron un descenso allá en Juma y nunca hicieron nada para definir demagogia politiquera todo tienen miedo ese hay que encarar era otra administración yo espero que en esta administración ya no pase qué valoración tú le das a Danilo Madira con qué porcentaje se va a Danilo según tú mira la coyuntura es un poco agria porque hay un empoderamiento de las clases medias que están muy en contra pero yo sobreentiendo de que cuando pase el vendaval de las pasiones que son naturales en un país como la República Dominicana entiendo de que Danilo tendrá una valoración positiva el grave error por encima del 50 sobreentiendo no es que la sociedad dominicana es muy fragmentada hay que ver es muy compleja hay un recelo natural hay mucha gente que se que la son muy fanáticas hay una sociedad muy politizada pero entiendo se fue se fue con el 9-11 se fue con la tan destendida se fue con el 4% de la educación me gustaría ver la valoración porque yo no bueno el grave error de Danilo lo que está diciendo Jair es real el grave error que me lo dijo incluso hablando compadrino Confe es que se dejó obnubilar obnubilar por el rencor el rencor aquella famosa tarde aquella famosa tarde que Danilo le responde a Leonel ahí no fue un estadista quien habló de concreto pero pero no yo pienso yo pienso que tú estás siendo tú estás siendo todavía generoso con él eso fue un discurso de barrio déjame responderle yo porque el lío es conmigo es conmigo porque el problema es conmigo oye pero eso no es mira lo que gano a ti que es eso mira lo que sucede es que lamentablemente esos dos grandes líderes que son totalmente muy diferentes son opuestos en su forma son muy complejos anidaron un recelo emocional la propia psicología de la frustración le voy a recomendar un libro que antes de irme se lo voy a dejar anotado se llama la psicología de la frustración que bueno como en política usted no puede crear líderes lamentablemente líderes miren el caso de Hipólito miren el caso de Hipólito llevó a Luis de vicepresidente y su liderazgo naturalmente comenzó la descomposición Leonel lleva a Danilo a la presidencia porque en el 12 sin ayuda de Leonel de la frustración tú sabes que también es bueno para entender esto también hay que ver a los dos papas está en Netflix yo la vi muy bueno tú lo ves pero tú ves esos dos personajes tan distintos y hay un segmento que a mí me encanta porque hay un pedazo donde Benedicto 16 le dice a Francisco sentémonos ahí callados yo sé que usted es un hombre hablador que le gusta hablar mucho pero disfrutemos este silencio disfrutemos callados para que disfrutemos el silencio disfrutemos el silencio y en otro momento le dice como que usted tiene una respuesta para todo y todo le sale bien como que todo le combina que es lo que pasa con usted porque Benedicto es un hombre callado es como el aceite y el agua no es el antítesis uno del otro entonces son unos liderazgos encontrados pero en el último tramo de la batalla Danilo sacó un barrio se le salió un barrio se le salió un barrio que Leonel nunca se le salió este recelo histórico es tan pronunciado que a raíz de que se conmemoró ayer el aniversario de la revolución francesa de Toma de la Bastilla el famoso escenario emocional que lo describe Steven Swift en un libro bastante interesante Fuché el genio tenebroso donde Fuché era un tipo rectilíneo con una compostura casi como una momia que ni hablaba mucho y Talle Irán era el hombre que se reía mucho gozaba era el hombre de la escena Talle Irán era Leonel Leonel el liderazgo efusivo Fuché era Danilo de perfil bajo porque Danilo Danilo quien los reempujó para ser presidente en el 2012 fue Leonel fue Leonel ese es su papá totalmente si es serio tiene que reconocer que ese es su papá y se le ganó a Hipólito usando de manera desproporcionada todo y con 28 puntos sabes lo que tú vas a 28 puntos la designación del presidente a propósito que está saliendo esta semana buena pregunta que te ha parecido todavía falta mucho pero lo que hay designado te parece que hay en el gabinete económico está descentralizando y colocándolo en la parte empresarial con un perfil profesional conozco muy buenos economistas que ha designado muy buenos personas que los mercados lo han asimilado porque hay que tener en cuenta de que vivimos una incertidumbre y los mercados responden ante señales bruscas pero hoy reafirmó el tema partidario colocó a Paliza como el hombre operativo del gobierno que es la cabeza del PRM políticamente se sabía porque le pidió que no aspirara y la amorfa que es parte de Hipólito Mejía que es del liderazgo tradicional ministro de las Fuerzas Armadas él está haciendo un híbrido yo tengo información tengo información de que Luis va a seguir actuando en ese sentido con una posición transparente clara y bien negociada con los sectores porque él está integrando a todo el mundo por lo que yo veo sobre todo el partido que es lo mejor porque fíjate yo no sé si tú está muy bien eso él está fríamente haciéndolo todo yo sentí también que Hipólito sacó el pie del acelerador dejó que los procesos pasaran bien todo a favor de Luis tanto en la primaria como en los demás la diferencia del PRM y el PLD que el PRM es una isla un mosaico de interés es decir en el PRM hay muchos líderes pero el PLD es una estructura vertical donde había una cúpula dirigencial un comité político que trazaba la línea entonces Luis entre esa ebullición del PRM tiene que saber actuar porque hay una crisis económica de relevancia hay un problema grave de finanza pública que lo va a tener que afrontar va a haber un decrecimiento de la economía de menos 6% del PIB del PIB pronosticado para diciembre un menos 6% que es una contracción brusca donde estamos hablando que los principales sectores productores de divisas están en una contracción ahora con el estado de emergencia se va a agravar porque vamos a volver a un estado inercial de la economía prácticamente de la informalidad y de todo lo que la diversidad de la economía dominicana entonces eso es lo que viene y entonces las destinaciones dame tu proyección los pronósticos tuyos aquí locales que tú esperas a quien tú esperas de gobernador aquí cuáles son los nombres tuyos yo realmente de mujeres porque acuérdate que fue mujeres que decidieron por ética yo sé quién va a ser la gobernadora pero no lo puedo revelar por ética ya pero dame los puestos tuyos lo que tú entiendes de los demás tengo la certeza en la composición yo creo que sí y te lo voy a decir ahorita yo le voy a decir yo realmente sé pero Bonao la provincia Monseñor Noel va a depender única y exclusivamente de una figura política que es la que tiene mejor relación con Luisa Binadero Orlando de lo que salga de ahí dependerá la conformación en gran medida en gran medida Orlando y Luis son amigos de verdad el presidente del partido entonces no tendrá no lo que podrá tener yo no quiero menopreciar tendrá algún nivel de incidencia estamos hablando del punto de vista práctico el amigo el vínculo el aporte económico también el que creyó en esa candidatura cuando nadie creía en ella que tenía el San Benito aquel el nombre que se le colocó que nadie creía en él uno de los grandes financiadores de ese proyecto pero me dice que fue Michelle que llegó primero pero Michelle que lleva a Orlando Michelle Orlando y Willy Zepel porque donde está Michelle está Orlando y Willy es una relación íntima pero el jefe político de Bonao actualmente es Orlando Martínez que aparte de ser el jefe político es el político legitimado en votos 20 mil votos 20 mil votos como diputado lo que nadie había llegado nadie había llegado a 20 mil el candidato a senador sobrepasaría la brecha del torito sería más aguda y el torito casi 50 mil 48 mil 48 mil casi 50 mil votos yo entiendo pero como diputado nadie había llegado ahí si como diputado es primera vez el doctor Fabián 14 mil 700 fue la más grande la gobernación la gobernación parece ser de que va a ser una persona que no está vinculada a la estructura directamente al PRM ajá la estructura no pero tengo que pero es afine pero no está en la estructura yo estoy de acuerdo con lo que ahora viene y Yulisa no es de la estructura no no pero Yulisa tiene legítima aspiración pero hasta ahora pero no es ella parece que Luis no es de hasta no parece que Luis como hizo Balaguer en su época que designó a gobernadora 93 en el 93 lo hizo aquí estaba doña que no venían doña Silvia doña Silvia y a nivel nacional todas las figuras 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 lo iba a buscar figuras porque es que Luis necesita un gobierno de unidad nacional y de equilibrio social unidad de integración de todos los sectores mira y los demás puestos que tú como tú lo ves los demás puestos exacto ahí muy bien la pregunta dice Carlos Ortiz saludo para Jairo y para ti Rey preguntarle los cargos que hay para los partidos aliados en Bonao no yo entiendo mira dentro de la coalición del PRM los partidos aliados mayormente mayormente los aliados tienen un nicho de trabajo fuera de Bonao nosotros que fuimos aliados con el PRM hicimos un pacto con Luis Abinader el compromiso de nuestro partido mayormente mayoritariamente es fuera de Bonao es fuera de Bonao entonces están ustedes está la fuerza del pueblo está el partido reformista no, no, no no es aliado no, no, no es aliado no, no es aliado acuérdate que la fuerza del pueblo apoyó al senador pero ok solamente fue al senador porque se presentó porque hay una equivocación de la gente exactamente con el PRM no hay alianza tiene razón ¿cuáles son los aliados? todos los cargos sacando la gobernación van a ser para el PRM local y yo sobreentiendo de que hay muchas figuras legítimas con peso con trayectoria en el PRM con vida prístina que lo que hay que ejercer y ustedes que son comunicadores en esta etapa de transición deben valorar las personas que tienen recto proceder sí, sí, sí de que tienen un ejercicio ético comprobado porque es lo que más saludable le conviene a la provincia de Monseñor Noé nosotros decíamos eso aquí aquí hay gente el doctor Eugenio de Jesús que lo tienen ellos como una de sus principales cartas de la gobernación ya no va porque ya el presidente habló Ayrol Ureña y lo que yo pueda hacer por Gabriel Sosa para que presida el Ministerio de la Juventud lo haré ¿por qué? porque entiendo que es un joven con una trayectoria ética hizo un trabajo político formidable me gustaría la esposa de Aliberto como gobernadora sería mi valoración Haroldin porque es parte del relevo generacional y demostró se midió y demostró desempeño Yulisa es una excelente forjadora trabajadora incansable la coronela pero yo como no soy del PRM fui un aliado coyuntural entiendo de que eso es un tema del PRM pero uno valora la persona que tenga un ético proceder que tenga autoridad moral y que hagan un trabajo serio hay mucha gente buena Ricardo Medrano están sonando muchas pero las provinciales hasta ahora sonando Yulisa Hierro Raquel a la coronela la madrastra está Maciel Maciel Rodríguez la arquitecta es una joven Maciel hace mucho tiempo Miguelina de la Cruz no Miguelina no bueno estoy diciendo lo que están sonando pero Miguelina no va a dejar sus negocios la estoy mencionando a todas no me falta nadie y Haroldin ya mencionaba a Jairo o sea vamos a esperar en la dirección en los ministerios hay un pugilato con la juventud aquí hay varios jóvenes igual que con el ministerio de deporte en la provincia hay ese pugilato yo sobreentiendo y le voy a dar un dato cuando Leonel dejó la presidencia en términos de la nómina pública era de 93 mil millones y Danilo la llevó a 237 mil millones es decir es decir que la administración pública son 646 mil puestos públicos de ellos están los profesores si hay 100 mil y pico de profesores hay 104 mil militares hay una masa gruesa que son por asignación directa una masa gruesa de instituciones hay unos que son de carrera administrativa que no lo van a tocar no lo podemos ver la fiscalía la gente de impuestos pero es una masa gruesa es una masa gruesa supernumeraria son muchos que se van y yo entiendo que el PRM no puede entrar y viene otro tema si nosotros declaramos estado de emergencia tampoco se puede mover a nadie yo sobreentiendo de que debe haber inamovilidad si porque no se puede hay como sintar el gobierno nuevo entonces pero inamovilidad en ciertos niveles en ciertos escenarios los niveles cupulares y de dirección media lo van a mover ok pero los técnicos por ejemplo deben dejarlo el estado de emergencia el estado propiamente de emergencia uno de los elementos rectores de ese estado es la protección del empleo ¿me entiendes? entonces te recuerdas que cuando el síndico de Cotuí de que llegó en un pleno momento de crisis iba a cancelar a todo el mundo el propio PRM lo vetó entonces estamos en una coyuntura muy atípica como dicen popularmente hay cama para todo el mundo hay mucho cargo hay puesto para dos PRM si lo dijimos Dalí y yo para dos PRM porque realmente la gente que tenían 18 años que tienen 14 años los partidos aliados para que no quede en el aire ¿qué pasa con los aliados? ellos lo van yo como aliado que soy del PRM no dependo del PRM dependo de quien yo tengo 17 años trabajando concomitantemente que es amable Aristi Castro donde esté amable va a estar Jairo Lureña va a estar Obispo Confesor Marte va a estar el equipo somos el PLR aquí en Bonao y los demás bueno porque Rey una persona como don amable Aristi Castro hay que darle un ministerio hay que engancharlo en algún lado porque ya no estará en la sanaduría primera vez desde el 84 que sale del Senado finalmente Jairo un mensaje a la población gracias por estar con nosotros por ser parte decían de mí que estrellas son los tres gracias yo quiero aprovechar y reiterar el mensaje hacer encarecidamente a Héctor Acosta para que abrace la bandera de garantizar la seguridad territorial y jurídica del municipio de Bonao no podemos seguir con una dispersión dañina de recursos debemos garantizar la plusvalía la preservación del patrimonio histórico cultural de este municipio que es de alto calibre y espero que Héctor Acosta convoque convoque en esta transición a todas las fuerzas vivas para que se le ponga una solución y Bonao vuelva a ser la ciudad de la esperanza gracias al ingeniero Jairo Ureña señores un gran analista premio nacional de la juventud un joven brillante de esta provincia gracias por acompañarnos mañana estamos en radio a 12 del mediodía el Nobel 93.9 la que pica con todo general y su equipo a las 10 de la noche nos vemos mañana aquí pero en la televisión divertida gozando a mil y el próximo miércoles volvemos en conectado gracias por estar con nosotros gracias